La Policía Federal hizo una gran investigación a cargo de la División Antidrogas Rosario con el juzgado Federal 4, que la dirigió el fiscal federal legal. Acerca de una organización narco-criminal que se dedicaba a traer drogas desde Misiones a esta ciudad y que era distribuida en forma minorista para el narcomenudeo, acá en la zona oeste de Rosario y en otras localidades como Armstrong, Cañada de Gómez y Las Parejas. Al egreso del complejo fluvial Zárate Brazo Largo, se logró detectar la presencia de estos dos vehículos. Estaban nuestras brigadas de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, el cual interceptaron a los mismos y donde se produjo el secuestro de la marihuana y la detención de estos tres individuos masculinos que se dedicaban a traer la droga, transportarla. Luego de la operación, donde se logró el secuestro de los 63 panes de marihuana con un peso aproximadamente de 50 kilos y se detuvieron a tres personas adultas mayores de edad argentinos y el decomiso de la droga, con los datos de la investigación que teníamos, el fiscal se le solicitó después órdenes de allanamiento acá en Rosario, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, más precisamente en Leones. Con estos allanamientos se logró la detención de los principales componentes de la organización criminal, como así también el secuestro de cinco vehículos, productos de su actividad ilegal y el secuestro de pruebas fundamentales que confirma la actividad de esta organización al margen de la ley. Realmente es digno de destacar la dedicación y la entrega que puso de manifiesto la División de Operaciones Antidrogas Rosario para todo este trabajo, en seguimientos, tareas de campo, dejando de lado familias, horarios, días. Y por último, lo que quisiera agregar, conforme a lo que había dicho la señora directora, es que si bien la investigación continúa y todo, fue importante porque se pudieron detectar y detener a distintos integrantes, no solamente en el transporte, sino que en todos los aspectos. Se detuvo una organización armada para pasar la droga a la Argentina y distribuirla en Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Lo que Policía Federal está haciendo ahora cada día es profesionalizar a todos sus integrantes para que puedan y sepan llevar a cabo una buena investigación. Es decir que, más allá del compromiso, de la mano también va la profesionalización. Ven por seguro que la Policía Federal Argentina va a estar trabajando en todos los lugares, en todo el territorio nacional, combatiendo este delito que es un flagelo para todos. Así que, que se queden tranquilos que la Policía Federal Argentina siempre va a estar presente.